Un total de 60.000 atenciones domiciliarias para adultos mayores concretó el programa Asiste desde su creación en 2015. La iniciativa, creada por el alcalde Gerbo y Paredes con respaldo del Consejo Municipal, abarca especialidades en áreas kinesiológicas, de enfermería y de recuperación músculo-esquelético, siendo además un importante aporto al equilibrio emocional de las personas beneficiadas que se ven acompañadas periódicamente por los funcionarios municipales. De la misma forma, Asiste sobrepasó las 4.000 entregas domiciliarias de medicamentos en sectores urbanos y rurales de la comuna, con una modalidad que incluye a enfermos postrados y a quienes están a cargo de sus cuidados. Porque no es fácil tener 60.000 personas atendidas en su domicilio con un programa que es netamente municipal. Eso significa que en el año 2021 vamos a seguir atendiendo atención a domicilio. Significa que seguramente vamos a ampliar la cobertura, especialmente a adultos mayores. Sepan ustedes también que los adultos mayores, y eso se lo voy a presentar en los próximos días al Consejo Municipal, vamos a hacer un convenio con una corporación para poder tener también un centro de día, un centro de día de atención diaria que vamos a poder atender hasta 800 personas. Simultáneamente, el denominado Paciente 60.000, José Calderón, de 70 años, fue visitado por el alcalde Paredes, quien subrayó que gracias a los técnicos y profesionales del programa Asiste, incrementó su calidad de vida. Estoy muy agradecido, muy agradecido de su programa que formó, señor alcalde, porque tiene un equipo muy bueno, muy especial. Para mí, yo estoy... Mire, yo no... La verdad que no tengo palabras para agradecerle a ustedes, a los jóvenes que me atendieron, porque yo estuve muy mal, señor alcalde, y gracias a ellos, gracias a ellos, perdónenme que a lo mejor no tengo la personalidad para agradecerle lo que debería decirle, pero me siento feliz, contento con don Felipe González y con don Carlos Molina. Ellos me sacaron. Yo salí muy mal del hospital, señor alcalde, muy mal. El programa Asiste, que cumplió cinco años de ininterrumpida labor, se destaca en el ámbito de la atención domiciliaria. De la misma forma, se ha consagrado como único en el sistema público de la capital regional. Cuenta con 30 funcionarios que engloban áreas de la medicina y el quehacer social, más una flota de 13 vehículos para desplazarse hacia diversas localidades de Puerto Montt.